¿Todavía sigue aquí? Sí, no se ve bien. Fue a la casa de Mustafa, pero no se quedó mucho tiempo. Ha estado mirando el mar. Bien, asegúrate de que no te vea. Ven conmigo. Suéltame. Ven conmigo. Suéltame ahora mismo, voy a gritar. Vas a quedar en ridículo, igual como me hiciste quedar a mí. Suéltame, vete. Ven conmigo, hablemos. Nosotros ya no tenemos nada de qué hablar. Vas a venir y vamos a hablar, lo quieras o no. Selin, nunca iré contigo. Déjame solo, llamaré la atención. Tú y yo hablaremos sobre Mustafa. Así que ya sabes todo. ¿Qué más quieres saber? Dímelo. Estuviste con él solo para lastimarme. Pero sé que no lo hiciste. No lo harías. Es una mentira para desquitarte conmigo. De otra manera, no tendrías nada que hacer con un hombre de esa calaña, Meltem. Un hombre así no puede ser tu novio. No intentes aliviarte con esa idea. Claro que Mustafa no es mi novio. Pero tampoco lo negaré ni lo voy a esconder. Lo diré como es. ¿Sí? Dormimos juntos. ¡Te mataré! ¡Escúchame, te mataré! ¡Suéltame! ¡Te voy a matar! ¡Me las pagarás! ¡Tranquilo! ¡Te voy a matar! ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡Por favor! ¡No se metan! ¡A un lado! Deja de seguirme, maldito. Me voy a vengar de ti, ya verás. ¡Me tienen harta todos ustedes! ¿Qué hizo? ¿Dónde está? Se subió al auto y se fue. Señor Selim, cálmese. ¡Cállate! No haga nada malo. Ella me vio, sabe que la seguía. ¡Eres un imbécil! ¡Te dije que no te viera! Señor Selim... ¡Lárgate! ¡Tranquilo! 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 Gracias por ver el video.